Mirá el chavo, a ver la pose, la foto para el Facebook, ahí van las fotos para el Facebook. A ver el charguito. Oye, a ver de espalda chavo, aquí nadie lo iguala al chavo, mirá. Ahí ninguno de los dos lo iguala al chavo, eh. No, ninguno lo iguala al chavo, ninguno. Un aplauso para el equipo rojo, para el equipo azul.